¡Sí! Se nota, ¿verdad? Bien. A la cabeza me viene el segundo recuerdo. Uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Esta foto fue tomada mientras hacía de sombra el queridísimo grupo de teatro universitario de La Barraca. Cuando íbamos por los campos de España representando aquellas obras con todos los universitarios. ¡Qué maravilla! En esta foto hablan, hay unas letras. Me gustaría compartirlas. A pesar de todo, Federico, Federico García Lorca, vivirá para siempre. Mucho, mucho después que todos estemos muertos. Y si los hechos reales no están escritos, la fantasía los reemplazará. Y la fantasía apasionada puede ser inmisericordia. Agustín Penón, 1955. Agustín Penón que fue el primero que intentó escarbar un poco en mi pasado de lo que me ocurrió. Pero no todo es triste. Igual que recuerdo estas representaciones tan maravillosas acercando a la cultura al pueblo, porque la cultura es el pueblo. Ya desde niño me encantaba idear pequeños retablillos de títeres para todos mis primos y para mis primas. Curiosamente todos solían empezar con un narrador que decía lo siguiente. Señoras y señores, niños, escuchemos las cosas de don Cristóbal con las cosas de doña Rosita, su mujer. Y ahora volverán a la vida, gracias al grupo de teatro estamos todos, con una pequeña muestra del retablillo de don Cristóbal. Bueno, un aplauso para ellos, por favor. Yo, yo te abarro y doña Rosita. Y quiero que se case, porque ya tiene dos pechitos como dos naranjitas y un culito como un quesito. Y una horraquita. Ay, hay una horraquita que le canta y le grita. Y es lo que digo yo, le hace falta un marido. Y si fuera posible, dos. Señora. Caballero de plomo y tintero. No tengo sombrero. Sabrá que me quiero casar. Yo, yo tengo una hija. ¿Qué dinero me das? Oh, una onza de oro de la que cagó el moro. Una onza de plata de la que cagó la gota. Y un puñado de carrerilla del que gastó su madre cuando era chicoña. Y además, ¿quién una mula? Para el alismo, ¿a dónde sale la luna? Una mula es mucho. No puedo, señora. Usted tiene plata, señor don Cristóbal. Mi Rosita es joven. Y usted es ya viejo. Viejo, viejo, viejo. Y usted, una vieja que se limpia el culito con una ceja. ¡Porrazo, inocente! ¡Ay, le voy a poner la barriga caliente! Puente con la mula. ¿Dónde está Rosita? ¡Ay, en camisa! ¡En su cuarto! ¡Y está solita! ¡Ay, cómo me pongo! ¡Ay, con el sorondo! ¡Ay, con el sorondo! ¡Deme su retrato! ¡Firmaremos antes el contrato! ¡Ay, Rosita! ¡Por verte la punta del pie! ¡Si a mí me dejará, veamos a ver! ¡Le verás el té cuando esté contigo! ¡Oh, si me das dinero, hará lo que digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, con el vito, vito, vito! ¡Con el vito que viene! ¡Cada hora, niño mío! ¡Estoy más metida en fuego! ¡Ay, qué noche tan clarita vive sobre los tejados! En esta hora, los niños cuentan las estrellas y los viejos se duermen sobre sus caballos. Pero yo quisiera estar en el diván con Juan, en el colchón con Ramón, en el canapé con José, en la silla con Medinilla, en el suelo con el que yo quiero, pegado al muro con el lindo Arturo, y en la gran cheslón con Juan, con José, con Medinilla, con Arturo y con Ramón. Yo me quiero casar, ¿lo han oído? Me quiero casar con un mocito, con un militar, con un arzobispo, con un general, con un macanudado, macaneado, y veinte mocitos de Portugal. Entonces, ¿estamos conformes? Estamos, estamos. Sí, sí, porque si no lo estamos... Yo tengo la casi borra y ya sabe qué pasa. ¿Qué daño? Eh, ¿tiene miedo? Eh, mira, diga, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Diga, 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 ya me ha nombrado don Cristóbal. ¡Ya me ha nombrado don Cristóbal! ¡Como vale a tu hija! Entonces... Yo le doy una onza de oro, de la que cago en... Y usted me entrega a su hija Rosita y me lo tiene que agradecer porque ya está madurita. ¡Tiene veinte años! He dicho que está madurita y no está. Aunque de reconocer que es una linda muchacha. ¡Diga, diga, diga, diga! ¿Qué tiene? ¿Usted tiene? ¡Ay! ¡Como no es naranjita! ¡Y un culito! ¡Como un quesito! ¡Y una obraquita! ¡Una obraquita que le canta! ¡Y le grita! Entonces, me casaré con doña Rosita porque es un bocato de cardinali. ¡Oh! ¿Habla vuestra merced del italiano? No, pero de joven estuve en Italia y en Francia sirviendo a un tal don Pantalón. ¡Pero a usted no le importa mi vida! ¡Usted tiene que temblar! ¡Tiene que temblar! ¡Todo el que está delante mío tiene que temblar carajor! ¡Ya estoy temblando! ¡Ya estoy temblando! ¡Ya estoy temblando! ¡Ya estoy temblando! ¡Llame usted a Rosita! ¡Rosita! ¿Qué quieres? ¡Me quiero casar con un becerro no nato, con un caimán, con un borrequito, con un general! Que para el caso lo mismo me da. ¡Ay! ¡Qué jamoncitos tiene por delante y por detrás! ¡Oh! ¡Ay! ¡Te quieres casar? ¡Me quiero casar! ¡Te quieres casar! ¡Ay que no me la plantes! ¡Ay que lástima! ¡Ay que lástima! ¡Y ya se la escura! ¡Gracias!